¡Gretel! ¡Hermana! ¿Y Liana, ¿sabes dónde está mi hermana? No sé, creo que sigue en su recámara. ¡Gretel! ¡Andrés no es quien dice ser! ¡Hermana! Necesito hablar contigo. Ay, tampoco está en el baño. Ay, de seguro se fue a que la peinara, ya no la alcancé. Por favor, Gretel, contesta. Contesta, tienes que saber la verdad. Ay, no, mamá. Sara, otra vez, no deja de marcar. No le contestes. Ahorita no es el momento. Mamá, no la conoces, va a seguir marcando. Pero no tiene importancia. Ayúdalo con ella, no te preocupes. Pero, porfa, porque no quiero que me arruine el tema más importante de mi vida. ¿Cómo crees que algo te va a arruinar? No, no la conoces. No, mi niña. Ella también sabe estar arreglando y por eso es tan nerviosa. Ay, pues, espero. ¿Puedo hacer una premisita por aquí? Ay, contesta, Gretel, por favor. Ay, tengo que decirte que andemos... Ay, estoy tan emocionada. Por fin es la vida de mi boda. Ay. Me impresiono mucho unir mi vida al hombre que amo. Por fin. Ya sé. Y Andrés te ama a ti. Estoy segura de que van a ser muy felices. Muy. Te ves preciosa. Muchas gracias, ma. Gracias por apoyarnos, Andrés, y a mí para que hoy estamos a punto de realizar nuestro sueño de casarnos. Ay, mi cielo. No hay mamá que no sueñe con el día de la boda de su hija. Estoy feliz porque te entrego enamorada a un buen hombre que te va a respetar, que te va a cuidar y que te va a hacer inmensamente feliz. No más. Bueno, creo que ya estoy lista. Sí, ya es hora de que nos hallamos a la iglesia. Hay que hacer esperar al novio, pero no tanto. Ay, si no tanto, oye, pobrecito. Lina tiene razón. Bueno. Ma, y Sara y mi hermana, ¿dónde está? ¿Ya está lista? ¿Ya se habrá puesto bonita? Seguro ya está lista. Voy a checarla. Voy a buscarla a su recámara. No lo creo. No lo creo. Me veo y sigo sin poder creerlo, Lina. Me siento tan feliz. Y se te nota, amiga. ¿Estás guapísima? Tu mamá tiene razón. Es por la alegría que me invade, Lina. Soy tan dichosa de casarme con Andrés. Es un hombre maravilloso. ¡Es perfecto! No, estoy segura de que este será el día más feliz de mi vida. El más. Vámonos. Sara, ¿ya estás lista? Sara. No, 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 no. No, no, no. Gretel, ya no llores Mira, ya te arruinaste el maquillaje No puedo evitarlo, Elena Lo que hizo mi hermana siento que fue por mi culpa No, no es tu culpa Sara lo decidió así Tu hermana era muy sensible Muy vulnerable y tú lo sabes Y con mayor razón Debí darme cuenta de que Sara tenía estas intenciones Y no me te atormentes Y a tus papás se están encargando de todo Créatele, mi amor Me vine a la iglesia en cuanto me avisaron lo que pasó Mi amor Bueno, ya me voy a mi casa Cualquier cosa me avisas Andrés Sara se quitó la vida No te preocupes, mi amor Por tanto, ahora son tú y tu familia Es que no dejo de pensar en que fue mi culpa No, 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 mi amor Tú no tienes nada que ver con la decisión que tomó tu hermana Pero es que Andrés, tú sabes perfectamente que Sara te amaba Y me lo confesó el día en el que tú y yo nos comprometimos Pero yo lo amaba a tu hermana Sara siempre fue una gran amiga para mí La que me ayudó en un momento más difícil de mi vida Lo sé Ella fue la que te trajo a mi vida Sara fue la que te trajo a esta casa No pues ¿Qué le dijiste? Sé intuitivo Está buenísimo, papá A ver, hijita ¿Por qué estás tan contenta? A ver, dime De veras Ay, parece que estoy a punto de terminar mi carrera en relaciones públicas Y tengo muchos planes y sueños y La mera verdad es que escogiste muy bien tu carrera, ¿eh? Gracias Y sabes que yo creo que Esa personalidad que tienes tan llena de energía Te va a ayudar para que tengas excelentes ofertas de trabajo Ojalá, ojalá, ojalá Te verás que sí ¿Y tú, mi amor? Sara ¿No has dicho nada desde que nos sentamos a desayunar? Pues es que nada, todo igual Ay, qué aburrida Ay, mi amor Algo nos podrás comentar, ¿no? Digo, para que te unas a la conversación A ver, mi vida Trabajas en un hospital Y yo estoy seguro que en un hospital ocurren muchas cosas que nos puedes compartir, ¿o no? Bueno, pues sí Pues todos los días ocurren cosas de las que puedo contribuir con la gente Exactamente Sara también supo elegir perfectamente su carrera Ya ven que siempre le encanta estar pensando en los demás Qué mejor que trabajar en un hospital del sector salud Después de haberse graduado como enfermera profesional ¿Verdad, hermanita? Ay, pues sí Pero me choca que seas tan callada, mijita Te tenemos que sacar las palabras con tiramuzón ¡Eso no sea así! ¡Ey, ey, ey! Esa es su personalidad Y yo la amo tal y como es Pues yo también, ¿por qué? Amo a mis dos hijas igual de hermosas Para mí, aunque sean tan diferentes Bueno, ya, papi ¡Qué cursi! Familia Los amo, los adoro Que tengan un gran día Yo me voy de volón ping-pong a la escuela No, bueno, estoy con dichos ¡Adiós! ¡Woohoo! Yo también ya acabé Voy a mi cuarto a ponerle un uniforme Para irme al hospital Aprovecha Aprovecha, mi hija Aprovecha, mi hijita Bonito día Ay, sí La mamita es hija Y a mí que me parto un rayo, ¿verdad? Córdoba, que lo dijiste tú, ¿eh? No es cierto Pero si sabes Sabes que te adoro Ay, qué bueno que nos salió todo bien en las prácticas Estaba tan nerviosa que No quería regarla Ay, pero hasta nos felicitaron La verdad nos hicimos muy bien Y seguíamos así Te estuve llamando todo el santo día ¿Por qué nunca contestas el celular, eh? Perdón, Romeo Es que dejé el celular en mi bolsa Y estábamos en las prácticas Bueno, a mí me pone muy mal Que no me contestes el celular, ¿sí? No sé, pienso en muchas cosas Que no te puedo explicar No seas tan celoso, Romeo Grítale estaba conmigo Ay, ya sabes que yo te la cuido Exactamente Tengo que correr Si no pierdo una clase ¿Qué? Vamos a hacer Ahora se va sin despedirse la reina, ¿no? No seas tan quisquilloso, Romeo Sabes que Greta te quiere Pero puede dejar de hacerlo Si no te controlas, eh Sara, acaba de llegar un paciente ¿Te entrego su expediente? Es de recién ingreso Para que lo atiendas Mi turno ya se terminó Oye, pero su expediente no tiene nombre Es un hombre desconocido Está en la cama tres de urgencias Lo trajeron con un traumatismo cráneo encefálico Y está en un comendocido Sus órdenes de medicación están en el expediente ¿Y qué fue lo que le pasó? No sabemos Lo encontraron tirado en una calle Bueno, pero ¿Algún dato? ¿Alguna información del paciente debemos de tener? No, nadie sabe quién es No traía nada entre sus ropas Y ninguna identificación Está en calidad de desconocido Bueno, ya me voy Sí Sí No traía nada entre sus ropas Así que eres el desconocido. Te voy a llamar... Andrés. Sí, Andrés. Ese nombre me gusta, Prenta. Gracias por ver el video. ¿Quién es Esteban? ¿Qué pasa, Romeo? ¿Por qué agarras mi celular? Dime quién es Esteban y por qué te está llamando. Devuélveme mi teléfono. No te voy a dar nada hasta que me digas quién es Esteban. Qué nefasto eres. Es mi papá. ¿A gusto? No te quiero nada. ¿Cómo ves? Contesta la llamada y verás que te estoy diciendo la verdad. Ok, ok. Ya dejó de sonar a Romeo y no le pude contestar a mi papá por tu culpa. ¿Me das mi teléfono? Nena, nena, perdóname, ¿ok? Perdóname. Perdón, Mangos. ¿Sabes qué? Me tienes harta. Gorda, gorda. A ver, gorda, 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 gorda. Ven, ven. Por favor, discúlpame, ¿ok? No sé, de pronto no sé qué me pasa. Lo que te pasa es que eres muy celoso. Nena, es que también entiéndeme. Imagínate que de repente te marca alguien que se llama Esteban. Yo no sé quién es. Mi amor, perdóname, ¿ok? Por favor. Es que no piensas, Romeo. Te dejas llevar por los celos y te ponen muy pesado. Ves, un problema donde no lo hay. Mi amor, mi amor. A ver, a ver, a ver, Romeo. Guarda el número de mi papá. Como Esteban, por seguridad, ¿ok? Para que no sepan quiénes son mis familiares por si el teléfono se me pierde o cae en malas manos. Disculpame, nena. Si me pongo así de celoso es porque te amo mucho, ¿ok? Compréndeme. Pues no, no lo comprendo. Porque a cada rato te pones así, Romeo, y ya me estoy cansando. No, no, nena, no te puedes... No te puedes cansar de mí. Esto es solo un mal momento, ¿sí? Aparte, nos amamos. ¿O ya no me amas? Claro que te amo, Romeo. Entonces, perdóname, nena, ¿ok? Mira, ven, vamos a subimos al coche y te llevo a tu casa, ¿sí? Está bien, pero por favor, que ya no se repitan estas escenas. No, ven, ven. Te prometo que ya no se van a repetir, ¿ok? Y lo que afloraba la superficie era Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una estaba formada íntegramente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Jekyll. Ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí. Sara, ya terminó tu turno. Es hora de que te vayas. Sí, sí, sí. Nada más termino de leerle este capítulo, Andrés, y ya, ya me voy. ¿Qué le estás leyendo? La novela del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Es la historia de una persona que se desdobla. Por un lado es un ser maravilloso, romántico, pero por el otro es un monstruo. Oye, amiga, qué cosas tan espantosas debe estar sintiendo ese pobre hombre. Bueno, ya, mejor me voy de una vez y termino mañana. Me acordé que quedé con mis papás de llegar a cenar temprano. Pero bueno. Hasta mañana, Andrés, que descanses. Ay, papá, no sabes lo contenta que estoy en mi trabajo. Me da tanta satisfacción ayudar y ver lo mucho que colaboro con el avance de mis pacientes. Vaya que sí estás contenta, hijita. No he tenido que sacarte las palabras con tirabuzón, como siempre. Sí, ya sé. Es que estoy muy ilusionada, en especial con este paciente que te he platicado. No sé, pero, ay, no sé, como que me inspira al... Ay, como ternura, no sé, raro. Hijita, porque tú eres así. Siempre has tenido grandes sentimientos y más hacia la gente que consideras desvalida. Por eso le tienes tanto amor a tu profesión. Estela, nos esperamos en la mesa. Uy, mejor vámonos apurando. Dale. Vamos, papá, no ocurre. No dejo de traerte flores para que cuando sea el momento en el que despiertes, lo primero que veas sean unas flores llenas de vida que te contagien. Andrés, ya despertaste. Estás despierto. No, mi amor. No, tú no puedes terminar conmigo. Créeme que no es algo fácil para mí, Romeo. Sí, me enamoré de ti. Bueno, entonces, hay que seguir siendo novio. Se olvida la idea de tronarme porque no tienes razón, nena. La razón, Romeo, son tus celos. Un noviazgo es para disfrutarlo y yo no la estoy pasando nada bien. Pero es que yo no quiero terminar contigo, mi amor. Por favor, te... No sé. Te pido que me des una oportunidad, ¿sí? Romeo, ya has desperdiciado varias. No, no. No, no es cierto eso. Esta es la primera oportunidad que te pido para que no acabes con nuestro noviazgo. ¿No me amas? Creo que sí, 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 te amo. Sí, mi amor. Dale una oportunidad a nuestro amor. Por favor, te lo ruego. Una, Romeo. Solo una oportunidad. Sí, sí. Te juro, te juro que todo va a ser diferente, ¿ok? Confía en mí. Te amo, mi amor. Te amo. Soy el agente del Ministerio Público. En cuanto me informaron que reaccionaste, vine para tomar tu declaración de los hechos. No, agente, no recuerdo nada. ¿No recuerdas si te asaltaron? ¿Cómo te llamas? No sé, agente, no recuerdo nada. Solamente me doy la cabeza. El paciente dice no acordarse absolutamente de nada, doctor. Es una reacción natural en este tipo de pacientes. Agente, la amnesia que presenta es el resultado del golpe que recibió y borró toda la memoria que poseía. ¿Y cuándo cree que el paciente pueda recobrar sus recuerdos, doctor? ¿Darnos alguna información de lo que pasó? No sabría decirle. Agente Romero, la mente es un misterio. Y así como la memoria se le fue, así la puede recuperar. ¿Es verdad lo que le dije a la policía? No recuerdo nada. ¿Nada? ¿Nadita? ¿Ni qué te pasó para que te trajeran aquí? De verdad. No recuerdo ni cómo me llamo. Andrés, ¿te llamas Andrés? No, amiga, no es cierto. Así es como te puso aquí mi compañera, pero no es tu verdadero nombre. Oye, Andrés, es un nombre muy bonito. ¿Andrés? Andrés. No sabes cómo te cuido mi compañera. Con tanto empeño. Hasta te leía libros. Mucha de tu recuperación se la debemos a ella. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Sara. Pero Cecilia y yo seguiremos siendo tus enfermeras. Gracias, Sara. Oye, mi amor. Estoy bien preocupada por Gretel, ¿eh? ¿Sabes que no finalizó su noviazgo con Romeo? Y este muchachito es de un celoso. Si no terminó con él, por algo será, mi amor. Pues, ¿por qué va a ser, mi rey? Porque no sabe lo que quiere. Bueno, oye, está bien. Gretel es joven e indecisa como cualquier muchacha de su edad. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, y así, y así, y así. Pues, sí, tienes razón. ¡Hola! ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué vienes tan contenta? Ay, papá, Andrés despertó. Ya salió completamente del coma y está muy bien. ¡Qué gusto me da, hija! Oye, pero ya no le llames a Andrés. Si ya se despertó, seguro ya te dijo cómo se llama, ¿no? No, no, todavía no lo recuerda, mi amor. Es de esos casos en donde pierde la memoria y todos los recuerdos de su vida se borraron. Pero sí habla, ¿eh? Le cuesta un poco.